Empresarios y profesionistas de la Mixteca cierran filas en respaldo a Raúl Bolaños Cacho. El sector empresarial y profesionistas de la Mixteca oaxaqueña cerraron filas en respaldo al candidato al Senado de la República, Raúl Bolaños Cachocue, durante un encuentro realizado en Guajuapan de León. Los representantes de las cámaras empresariales y colegios de profesionistas compartieron el compromiso de Bolaños Cachocue para robustecer las políticas de desarrollo económico en la entidad oaxaqueña. En compañía de Sofía Castro Ríos, candidata al Senado y Juan Vera Carrizal, candidato a la Diputación Federal, Bolaños Cachocue, explicó que son los empresarios quienes, con base en su experiencia y conocimientos del rubro, están integrando la agenda legislativa en materia de desarrollo económico que encabezará en el Senado de la República. En este marco, destacó la suma de los empresarios mixtecos a la consolidación de un Oaxaca más y mejor desarrollado. Juntos podremos generar más empleos y con ello contribuir a mejorar la economía familiar. Solo así lograremos que la vida cueste menos y nos alcance más, puntualizó.